En mi gestión, como es presidente del Consejo Deliberante, he llevado a cabo el nombramiento de cuatro personas, cuatro empleados, en categoría permanente y no permanente. En el caso especial, de estas dos chicas que las he incorporado dentro del Consejo Deliberante y que estaban contempladas dentro del presupuesto del Consejo Deliberante, aprobada por el Consejo Deliberante, y, o sea, eran categorías que realmente estaban adentro del presupuesto anual, especialmente con esta chica se ha surgido un problema, ¿no?, que surgió el intendente de Paclim por el solo hecho de negarse a pagarle los sueldos que correspondían a ella, ¿no?, como trabajadoras, contratadas. Eso y hasta el día de hoy no sabemos cuál es el motivo por el cual el intendente municipal dio la orden de no hacerle efectivo los sueldos correspondientes a estas dos empleadas. ¿Esto quiere decir que el intendente giraba los fondos para todos los empleados, menos para estas personas? Sí, le aclaro de que, bueno, más allá de que el Consejo Deliberante tiene el presupuesto aprobado, pero no maneja los fondos. Realmente se pasa el informe al Ejecutivo Municipal que es el quien hace la liquidación de AVERE y obviamente paga. Así sucede con toda la parte del Consejo Deliberante. Esto, obviamente, tenemos, es de un Consejo Deliberante que tiene tres concejales, por lo tanto, la parte de, o sea, responsable de pago es exclusivamente del intendente o del Ejecutivo Municipal. ¿Y usted hasta cuándo fue presidente del Consejo? Yo fui presidente del Consejo hasta diciembre del 21, en la cual yo hice todo lo imposible para que estas chicas le puedan cobrar. Me entrevisté en varias ocasiones con el intendente solicitándole el pago. He enviado nota al Ejecutivo Municipal reclamando también el pago de estas chicas como correspondía. Estas dos empleadas, una en categoría 10 y la otra empleada en categoría 15 no permanente, no logró, o sea, se cumplió el contrato de ellos en diciembre del 21 y no lograron cobrar realmente los AVERE que ya le correspondía a ellas. ¿Cuántos meses estamos hablando de la deuda? Y dos años, dos años, desde enero del 20 hasta diciembre del 21. ¿Usted cree que esto se da por una cuestión netamente política? Creo que sí, netamente política, porque el intendente por ahí manifestó de que a estas dos empleadas radicales no les iba a pagar los sueldos. Algo inaudito porque los dos otros empleados que he incorporado dentro de mi gestión cobraron sin ningún problema. Lo curioso de todo esto que también yo creo que son persecuciones políticas, ¿no? Porque no cabe otro pensamiento. Después de que se me cumplió a mí mi función, también dejaron gente de planta permanente, que venían de planta permanente y que hoy en día están judicializados esas situaciones también y bueno, y es con respeto a estas persecuciones políticas, ¿no? No queda, no hay otra explicación, otro fundamento que pueda dar este señor. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta que usted dice que estas personas estuvieron bien nombradas, pero que lamentablemente no cobraron sus sueldos? ¿Qué queda por hacer? Bueno, dentro de mi función, yo tenía todas las facultades para hacer estos nombramientos porque estaban legalmente constituidas dentro de un presupuesto. Obviamente que los nombramientos exclusivamente es del presidente del Consejo Deliberante. Bueno, obviamente estas dos empleadas que hoy no pudieron cobrar los 24 meses de sueldo han judicializado ante la Corte Suprema reclamando el pago de los haberes, ¿no? Esperemos que esto mediante la Corte se pueda hacer justicia. Sabemos que hay antecedentes de otros empleados en otros municipios del interior de la provincia que la Corte dio su dictamen a favor de los empleados. Y bueno, esperemos que con estas chicas también suceda lo mismo. Y con respeto a los otros empleados también que hoy han sufrido el despido, ¿no? El despido, obviamente, que totalmente fuera de lugar. También han presentado ante la Corte su denuncia. Y bueno, esperemos que esto se solucione. Yo confío en la justicia. Yo creo que están en decisión de ello. Y esperemos que se haga justicia realmente con estas dos chicas que han prestado los servicios y, bueno, tendrían que haber cobrado. Son madres de familia que han quedado sin la obra social. No tenían aporte. Y bueno, todos esos perjuicios los están viviendo hoy en día esta gente. Lo llevo al plano político durante su mandato como presidente del Consejo. ¿Cómo era la relación con el Intendente? ¿Qué análisis hace usted de la gestión de Menecier? Yo siempre he tratado de tener una muy buena relación con el Intendente. Siempre me he prestado. Estuve predispuesto a su gestión. Siempre le he manifestado. Siempre cuando podía nos juntábamos a conversar. Y obviamente, ¿no? En estas conversaciones siempre reclamo este, de estas chicas, de los empleados. Y bueno, con el compromiso de él de solucionarlo. Que llegó el momento de que la dirección de personal, mediante nota, nos pidió por décima vez la documentación de estas dos chicas para hacerle ya la liquidación de AVERE. Y bueno, se hizo todo el trámite ese y después dio la orden de que realmente no le hagan la liquidación. Y bueno, todo este tipo de cosas no nos da otra cosa que pensar, ¿no? De que son cuestiones políticas. Pero mi relación personal con él siempre fue la mejor. Siempre he tratado de llevar una buena relación. Porque yo creo que de otra manera uno no puede trabajar. Pero bueno, son cuestiones de él. Son decisiones de él. La tomó muy... Estas dos empleadas, la cuestión política, no tienen la culpa. Simplemente dos empleadas de que en el momento que se le terminaba el contrato quedaban afuera. Así que yo por este medio solicito nuevamente al intendente, porque hoy en día no tengo la posibilidad de conversar nuevamente, de que realmente cumpla con lo que siempre ha prometido, ¿no? Y que realmente le liquide, lo va a ver que le corresponde a estas dos empleadas.